Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación General y otras recaído en el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Orden del día 155, sírvanse y identificarse. Y los diputados que quieran abstenerse, por favor, solicitar la autorización al plenario. Diputada Vigo. Gracias, Presidente. Es para reiterarle la solicitud de abstención. Bien. Se va a votar. Aprobada. ¿Sí va? Bien. Tiempo. Bien. Cerrado. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Resulta afirmativo. Diputados, tenemos que tratarlo en particular. Les pido, por favor, tomen asiento y conservemos el silencio. Diputados, tomemos asiento así. Hoy tratamos de manera particular. Sí, diputada. Sí, su voto. Nuestro voto es negativo. Bien. Son tres. Su voto es negativo. Negativo. Sí, los tres. Perdón. Vamos a esperar que... Un momento, que haya silencio. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Diputada. No, no la escucho. Si no me habla por el micrófono, no la escucho. La palabra, tiene la palabra, diputada Carrió. Gracias, señor Presidente. Puede ser la primera vez que me da la palabra en el recinto. La primera vez que le doy la palabra. Solo para una aclaración pública. Diputada. De mi voto. No, no, no. Diputada, yo se la voy a dar la palabra. Estoy terminando de aclarar la votación que me están pidiendo. Por eso me estoy dirigiendo. No tengo ningún problema. Luego le doy la palabra a usted. Bien. Pero míreme. Diputado Brugge. Diputado Brugge. Señor. Señor Presidente. Diputado Brugge. Diputado Brugge, primero. Sí, aclaren. ¿Qué pasa? Ah, no teníamos. Ahí sí. Acá hay cinco diputados que están manifestando de que no ha sido computado su voto. O cuatro. No, no, bueno, diputado, pero usted no haga. Yo le voy a dar la palabra a los diputados. Bien. Diputado Navarro. Navarra. Señor Presidente. Mi voto es negativo. Bien. Bien. No marca. ¿Qué voto es? Bien. Disculpe. que no tengo. Que no tengo. El diputado de Salta. ¿Qué voto es negativo? Navarro. ¿Qué voto es negativo? Es una mujer y es una mujer. Bien. La viga en el lugar. Bien. Si podemos hacer silencio, si aclaramos esta situación. Navarro está negativo. Navarro. Navarro está negativo. Sí, Navarro. Navarro te dice. Néder. No sale, no sale. Sí. Bien, Néder. No, no, pero el micrófono, diputada, yo no la puedo escuchar. No, no, no. No, no prendía, señor Presidente. Discúlpeme. Estaba con problema del micrófono. Mi voto es negativo. Bien. Su voto está... Bien. Su voto está afirmativo, pasa negativo. Infante. 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 Sí, es una equivocación, diputado base, sí. Señor Presidente, mi voto es negativo. Bien. Estaba positivo. Pasa negativo. Bien. Dos votos son... Navarro está bien votada. Son dos votos los que varían, no varía la votación, resulta afirmativo.